¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Kratos. Hoy vamos a comentar un vídeo de entrenamiento de Chris Hemsworth, que es el actor de Thor en los Avengers, en los Vengadores. Entonces, se trata de un entrenamiento de oclusión, que consiste en ponerse una especie de cinchas que se hinchan en los brazos y eso restringe el flujo sanguíneo en la zona y permite hacer un entrenamiento más metabólico con, digamos, hipoxia, con falta de oxígeno en la zona muscular. Entonces, bueno, vamos a ver el vídeo, me parece lo que es un poco ridículo este tipo de entrenamiento. Si nos pensamos que haciendo estos entrenamientos nos vamos a poner fuerte, nos vamos a poner mamadísimos, vamos, es algo que es útil para ciertos casos, para gente que está igual en tema de rehabilitación, están enfermos o no pueden moverse de la cama, ahí lo veo, pues, algo opcional. Pero un tío como Chris, que es, no sé, un tío físico portentoso, que puede hacer ejercicios con mucho peso y tal, el hecho de ponerse ese tipo de entrenamiento y usar unas cargas que son muy bajas, me parece ridículo. Entonces, nada, vamos a ver el vídeo y vamos a ir comentándolo dentro vídeo. Bueno, de chiste, para montar la parafernalia esa que tiene los brazos, que sí, atándole, que sí, hinchándole, que sí. Vamos, me parece un poco difícil de montar para hacer un puto entrenamiento de brazos. O sea, pérdida de tiempo total. Me encanta el entrenador hablando como si fuese en plan aquí el entrenamiento futurista, el siglo, que te pones eso y ya vamos, se te ponen unos putos brazos que ni Ronnie Coleman, o sea, me parece un poco, lo que digo, ridículo. ¿Esta pinche? No. ¿Y qué? Y bueno, es que es que se apunta el aire en el aire. Y eso trae, sí, exactamente, va a traer a tu bicep y a tu capacidad de tolerar el ácido láctico. Si te pones así, ¿es igualmente en ambos? Sí. Sí, está bien. Sí, igual presión en ambos. ¿Tú te pones en tus brazos? Sí. 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 No sé, no sé. No sé. No, no, no. No sé. Y si el que llegó mucho más fuerte. Sí. No, intentes. No dame eso. Está en mi lado. Yo creo que vamos a llegar apenas a tenes. Deben. 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 van a usar mancuernas de 10 libras o sea miras tú qué cojones con esos putos brazos mancuernas de 10 libras me parece de chiste de chiste dice que no es sobre tensión mecánica claro con esos putos mangritos pues obviamente no puedes levantar lo que puedes pero la pregunta es que es más efectivo usar esa y usar mancuernas de 10 libras o que son como 5 kilos menos o realmente entrenar con un peso que criss pueda mover de 15 kilos o lo que sea y hacer unos putos curls de bíceps normales y corrientes o martillo lo que quieras pero con unos pesos normales completely different good it's a different form of stress and stimuli good yes 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 three more two one drop them now seated or standing five seconds isometric hold good and we're gonna go five seconds right hand over five seconds left hand over changing grip yes there you go there you go five four three two one reverse it five four three two one yep sin comentarios vaya puto ejercicio eso qué hace o sea agarrarse una cuerda en serio eso para qué para qué para qué para qué no entiendo they're about to throw up they're about to throw up they're about to throw up oh oh let's go again let's go again let's go again and it doesn't matter if it just gets ugly yes there you go there you go yeah mirar esas mancuernas mancuernas de abuelita en plan que me estás contando criss criss hostia no te dejes engañar por estos tontitos hombre que de puto chiste que no criss hostia no con ni entrena normal joder y déjate de mierdas de estas que lo vengan los putos tiktokers y saldrán naciendo entrenamientos con mierdas de estas por todos lados se ponen la pierna en el gemelo en el puto brazo todo lo que se van a poner esa mierda a ver si si se ponen mamadísimos con eso es que hostia de verdad eh it's time under tension it's getting your body's ability to tolerate lactic acid good let's go let's go hostia el entrenador tiene una tortita en la cara me cago en 10 kios el entrenador tiene una tortita en la cara me cago en veamos y de fijo si tienes que irte a prescriar por vas transmueblas bajas hueso si no tienes que irte alよ de cualquier el cuerpo 5, 4, 3, 2, 1, reverse Vaya 3 segundos, siempre de 3, 2, 1 Venga, rápido, no hagas nada O sea, de chiste 5, 4, 3, 2, 1 Oh, eso es horrible Vamos, vamos, vamos Ahí vamos Que se siente enfermo O sea, a ver, en serio, o sea Que necesidad hay de esto, es que es ridículo Que no hace falta, es que No, no hace falta, o sea, no Es una tontería esto, es una tontería Oh, hang on Let's go, let's go, let's go Just get ugly, just get ugly Let's go, let's go, let's go Yeah, 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 yeah Trampeando como un campeón O sea, encima que se está haciendo un entrenamiento con bajos pesos Donde la técnica, creo que yo, debería ser adecuada No hace falta hacer trampeos ni cosas raras El tío trampeando como un campeón No hace falta, una prueba Unbar 4, 3, 2, 1 One more, one more, let's go Finish, finish, finish Let's go, let's go, let's go Five seconds Lo mismo de antes, le cuenta el tiempo que parece en plan a 5, 4, 3, 2, 1, o sea, en plan son 5 segundos, pues intenta hacer 5 segundos, coño, no pases a ser de 5 segundos a 3 Hombre, las venas se le van a ver sí o sí, porque con eso apretando un torniquete en el brazo, las venas se te ponen como pepinos, pues normal, normal Eso yo también, o sea, si me pongo eso, supongo que alguna puta vena en el brazo me saldrá Dude, it's cramping Yeah, it will It will Let's go, let's go Good 4, 5, 6, let's go 9, 10, yes, 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 finish, one more, one more 5 seconds, 10 seconds, it's all over, 10 seconds, it's all over, 10 seconds, it's all over Let's go, let's go, let's go big man, come on, come on, come on This is it, the rope climb will feel easy after this Train hard, fight easy, let's go 5, 4, 3, 2, 1, reverse it Let's go, let's go, come on 5, 4, 3, 2, 1, done, 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 done Oh, Jesus Uh, the discolor Brazos mas morados que la puta berenjena morada, o sea, que es esto, tú, o sea, que es necesario que no, es que no hace falta esto, es ridículo ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. La hormona de crecimiento se eleva. Ya. Mis cojones de Mahoma. Mis cojones. Se elevará. Habrán hecho un puto estudio de mierda con un abuelo que le habrán puesto es el manglito en el hospital medio moribundo y le habrá aumentado un 2% la hormona de crecimiento. No te jode, pero que eso no te aumenta la hormona de crecimiento que por eso no te van a crecer más los brazos. O sea, que no, que no, que no. Que entrena normal y lo tomas por culo, que no hagas mierdas de estas. No te van a crecer. 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 Bueno, gente, ahí os dejo el vídeo. Me parece ridículo. No hace falta hacer estas cosas. O sea, el entrenador es un poco vendemotos, un poco, pues eso, eso, pues... Tonterías. Tonterías varias para probar, para hacer el chuminadas de estas, pero que no sirve para nada. Entonces entrenar normal, usar pesos que podáis mover bien, pesos pesados, no esta mierda, y os crecerán los brazos más que eso. O sea, no vais a obtener más beneficios por usar estas mierdas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, dale like, comenta alguna cosa si te apetece y suscríbete al canal si quieres ver próximos vídeos. Así que nada, nos vemos en la próxima, jefes. Un saludo.